Hola gente, sean bienvenidos a su cappuccino. Hola gente, ¿cómo están? Cuando decidimos hospedarnos en un hotel, siempre buscamos el que nos ofrezca las mejores comodidades y servicios posibles. Sin embargo, hay hoteles que se destacan por ser poco comunes e inclusive llegan a ser un poco extraños. Acompáñame a ver estos hoteles extraños y curiosos del mundo. Sin más por agregar, comencemos. Número 1. Tree Hotel. A pocos kilómetros del pequeño pueblo Harads, en Suecia, se encuentra uno de los hoteles más interesantes de la zona, el Tree Hotel. Lo más sobresaliente del hotel es un cubo de espejos, sostenido por un tronco de árbol, mejor conocido como Mirror Cube. El Mirror Cube fue diseñado por los arquitectos Tam y Videgar. Su ubicación y su diseño con espejos logran un camuflaje perfecto con su entorno natural. La ligera caja de aluminio, de 4 x 4 metros, suspendida alrededor del tronco de un árbol. Tiene capacidad para dos personas, con una cama doble, un pequeño cuarto de baño, una sala de estar y una terraza en la azotea. El acceso a la habitación se hace a través de un puente hecho con cuerdas conectado al árbol más cercano. Los espejos unidireccionales proporcionan una vista de 360 grados de los alrededores. Para evitar que las aves choquen contra el vidrio reflectante, han laminado un color ultravioleta sobre el vidrio, visible solo para las aves. Número 2. Dog Bark Park Inn. Este hotel, con forma de perro, es el Dog Bark Park Inn y se localiza en la ciudad de Cottonwood, en el estado de Idaho, siendo un importante punto turístico, no solo por el alojamiento en sí, sino por su curiosa forma. Este curioso hotel fue creado por una pareja de carpinteros, amantes de los animales, Dennis J. Sullivan y Frances Conklin, quienes pensaron en unir sus habilidades y su pasión por los animales para crear este hotel completamente de madera, con forma de perro de raza Beagle. La habitación en forma de perro es para 4 huéspedes y cuenta con dos áreas, 3 camas y un baño completo. Además, tiene microondas, refrigerador, mesa de desayuno, aire acondicionado, libros, juegos de mesa y rompecabezas, algunos con temática de perros. Pasar una noche en este curioso hotel cuesta 96 dólares. Número 3. Hotel Costa Verde. A solo 3 millas del pueblo de Quepos y a dos horas en coche del Aeropuerto Internacional de San José, se ubica el Hotel Costa Verde. Lo más curioso del hotel es el uso de un fuselaje de Boeing 727 como decoración. El antiguo Boeing 727 del año 1965 fue debidamente restaurado y colocado entre los árboles que bordean el Parque Nacional Manuel Antonio, a una altura de 50 metros. Lo que permite que esta suite tenga espléndidas vistas al Océano Pacífico y la selva. Este fuselaje de avión cuenta con dos dormitorios de madera de teca, tallada a mano en Java, Intonesia, ambos con grandes camas, baño individual, televisor de pantalla plana, aire acondicionado, cocina y terraza panorámica con vista al mar. Número 4. Propeller Island City Lodge. Este hotel es considerado por muchos como el más extraño del mundo, un verdadero compendio de arte y creatividad sin límites, en donde podrás dormir en habitaciones con temáticas diferentes, desde una prisión hasta un ataúd. Propeller Island City Lodge está situado en una céntrica zona de Berlín. Sus 45 habitaciones excéntricas y muy originales, cada una con su propio nombre y diferentes entre sí, te ofrecerán una experiencia única. Como ejemplo de lo excéntricas que pueden llegar a ser estas habitaciones, tenemos a Upside Down, traducido al español, del revés. En esta habitación, lo creas o no, dos de las camas están colgadas del techo. El Mirror Room, una habitación repleta de espejos, y una de las más solicitadas, donde tendremos una visión de 360 grados de nosotros mismos. Otra habitación interesante, es la llamada Groove, donde podrás experimentar que se siente ser Drácula, ya que tendrás que dormir en alguno de los dos ataúdes de la habitación. Número 5. Groove Van Stavoren. ¿Alguna vez habías imaginado hospedarte dentro de un barril de vino? Pues al norte de los Países Bajos, concretamente en el antiguo puerto de Stavoren, se encuentra un hotel bastante peculiar. El Brouwe Van Stavoren, un hotel que utiliza grandes barriles de vino vacíos como habitaciones. El conjunto de barriles suizos fueron rescatados y llevados a la ciudad holandesa de Stavoren. Estos barriles fueron originalmente utilizados para almacenar 14.500 litros de vino de bojo ley y ahora se utilizan para albergar a aproximadamente dos personas por barril. Cada habitación tiene un cuarto de baño y una sala de estar con radio y televisión. Los viejos barriles de roble son lo suficientemente confortables como para ser usados como habitaciones debido a su fuerza y sellos herméticos. Sin duda un hotel muy curioso. ¿Qué te ha parecido el video? Coméntalo abajo, no olvides suscribirte y dejarnos una manita arriba. Me despido y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.